¿Cómo están amigos y amigas de Pailo? Muy buenos días, comenzamos esta jornada de día viernes en Klimber Sur, que es una empresa de escalada, porque hoy 18 de agosto es el día internacional de la escalada y quisimos comenzar entonces esta jornada de una manera distinta. Nos encontramos en el interior de Gimnasium Victus, acá en calle Gómez Carreño, y vamos a conversar con Sebastián, quien es el encargado, el dueño de este muro, para que nos comente un poco de lo que es este día internacional de la escalada. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián, dueño y creador de Klimber Sur. Bueno, hoy día celebrando el día internacional de la escalada, 18 de agosto. Bueno, yo tengo un muro que cuenta con 5.8 metros, más un bólde con colchonetas. Estamos ubicados en Gómez Carreño, 23.37, en la ciudad de Osorno, en Invictus Rocks, gimnasio de entrenamiento Invictus Rocks, y los dejamos todos invitados para hoy, desde las 12 del día hasta las 23 horas. Desde las 18.30 tendremos eventos con aporte voluntario para toda la comunidad que quiera escalar y probar este deporte que es tan bonito y que tiene tanto potencial en la zona. Oye, mira, qué buena noticia porque celebrando el día no solamente hay un tema de negocio, sino que con un aporte voluntario durante la tarde pueden venir acá, entonces también a ver acá una nueva actividad para ver si te gusta el tema de la escalada y finalmente después tomar un curso, venir mensualmente acá al gimnasio. ¿Muestremos un poquitito los equipos? Sí, no hay problema. Bueno, acá tenemos magnesio, que nosotros somos innovadores en el tema de magnesio, hacemos magnesio de color, generalmente viene magnesio blanco, tenemos magnesio líquido también. Esto es para las manos, ¿no? Es para las manos, para que no te transpire las manos y no te refales. Bueno, distintos tipos de zapatillas, zapatillas básicas, zapatillas un poco más técnicas, el equipo de seguridad, cascos, sistemas de frenado. ¿De frenado? Sí. También cintas, mosquetones, bueno, arneses para niños. Mira qué bueno, también tenemos la posibilidad de venir con niños, ¿no? Sí. ¿Desde qué edad? Desde los cinco años tenemos ya... Ah, perfecto, desde los cinco años tenemos, pero para toda la familia, entonces es una jornada entretenida. Y arneses para adultos. Nosotros ya empezamos desde los cinco años hasta no tenemos edad. Perfecto. Oye, y este es el muro que estamos viendo en pantalla, cuéntanos un poquitito qué tipo de, no sé si son especificaciones o complicaciones, no sé cómo está la metodología, cómo se clasifican. Bueno, se clasifican, nosotros la tenemos, se pueden ver acá, tenemos por stickers. Marcada la ruta de las presas, son presas de resina, ¿estás? Y que la idea es llegar hasta arriba. Cada sticker es una toma de mano. Perfecto, cada sticker es una toma de mano, entonces, para poder tener un recorrido, tener una ruta preestablecida, entre comillas. Y después ya con la experiencia uno se va alargando solito, ¿no? Sí, de hecho, mira, aquí tenemos un muro que lo tenemos sin presas, o sea, sin el sticker, pero la particularidad que tiene este, que tiene un grado de dificultad, que es un desplome, que tiene 25 grados de desplome. Perfecto, mira, lo vamos a mostrar aquí en la cámara para que se entienda el desplome, el ángulo que tiene hacia afuera, ¿ya? Entonces, uno queda como, como las películas de Misiones Posibles, uno puede quedar con las piernas colgando. Claro, por encima, o sea, lo que... Oye, y más encima da la vuelta por el techo. Sí, tenemos la ruta esa que pasa por el techo, da vuelta completo, así que, la viene entretenido, para principiantes, expertos, tenemos de todos los gustos. Recordemos dónde estamos ubicados y cuál es la promoción que tenemos por el día de hoy. Mira, estamos ubicados en Gómez Carreño, 2337, Gimnasium Victor Rocks, tenemos amplios entrenamientos, cafetería abierta hoy día, vestidores, y para hoy, a partir de las 18.30 horas, tenemos aporte voluntario, o sea, de 18.30 horas hasta las 23 horas, aporte voluntario, todos los que quieran venir a escalar, toda la edad, totalmente invitados. Maravilloso, mira qué buena noticia, entonces, en Climbersur, acá en el Gimnasium Victor, desde las 6 y media de la tarde, aporte voluntario para venir a practicar un poquitito, hay unos 15 minutitos, 10 minutitos, tratar de escalar, aprender, y si te gusta, te puede inscribir para venir mensualmente, diariamente, acá, al Muro de Escalada, celebrando este 18 de agosto, para Pailo, desde, voy a dar vuelta la cámara, aquí, punto conmigo, Sebastián, desde el Gimnasium Victor, en Climbersur, en el Muro de Escalada, celebrando este día 18 de agosto, cerramos este despacho del Gimnasium Victor. Nos vemos, que tengan buen día, chao, chao.